El inicio del programa, el día de hoy, quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisoño y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado, hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo, pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda todos los días, ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar, para terminar de eliminar la infección que tienen los pulmones y a partir de ahí pues esperar a que él se reponga, esté lo suficientemente fuerte para que pueda ya pues continuar con su vida, mientras tanto no se sabe cuántos días más va a seguir internado. Video de Pati Chapoy sin filtros y sin maquillaje conmueve al mundo. La presentadora y también conductora del programa Ventaneando Pati Chapoy de 74 años dio una entrevista a los medios informando sobre la salud de Daniel Bisoño quien también se encuentra delicado de su bienestar, pero ahora la entrevista que le hicieron a Pati sin filtros y sin maquillaje conmueve a México, pues el público dice que le pasó a Pati Chapoy, se ve todavía más grande que Daniel Bisoño. Aquí en tu canal también te presentamos, Daniel Bisoño sin filtro, ahora que regresó a Ventaneando, comentó el mundo entero que le había pasado, pues Daniel sí se encuentra delicado y se ve más grande de su edad, sin embargo Pati Chapoy de 74 años, comenta volví a nacer, me siento muy bien y también volví a ser yo. Las palabras de Pati que conmocionaron a México. Te invitamos a que te suscribas ahora mismo a tu canal de Todo con Lili porque tenemos todavía más noticias para ti, lo mejor del espectáculo lo encuentras aquí, podrás verlo mejor y también una idea de lo que sucedió. Esta es la entrevista completa que se le realizó a Pati Chapoy y te invito para que por favor la veas y tomes tus propias conclusiones, pues ahora salen los conductores de Ventaneando sin filtros y sin maquillaje y muestran la cara verdadera antes de que lo borren, tienes que verlo, solo la verdad en tu canal de Todo con Lili, suscríbete me ayudaría a realizar más videos. Pati Chapoy sin maquillaje y sin filtro muestra su verdadera cara. El inicio del programa el día de hoy, quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisoño y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado, hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, no sé cómo se llama, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo, pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda todos los días, ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar, para terminar de eliminar la infección que tienen los pulmones y a partir de ahí pues esperar a que él se reponga, esté lo suficientemente fuerte para que pueda ya pues continuar con su vida, mientras tanto no se sabe cuántos días más va a seguir internado.